Más información www.microsoft.com Más información www.microsoft.com ¿Qué pasó ahí? No, no, no. ¿Se cayó o lo mató bien? Te designaste como uno de los objetivos más buscados. Mantente alerta. Ah, no. Está muy difícil. Esa que está aquí mismo. Carga, creo que no llego ni queriendo. Es demasiado alerta. Tomás, está lejísimo. No me da chance de llegar a donde está él. Es demasiado lejos. No sé por qué se lanzó para allá. Cambiando de posición. Algo, mi pana. Bienvenido. Nos están conectando. Algo, mi pana. Carga, se le salió nada Ajero, son carretas todas Carga, lo mataron a este panda ahí en el mío Trabujas El paracaidía no se pone No vi la opción del paracaidía ahí Tengo que arreglar eso ahí UAB enemigo activo Carga, entonces Mejor no enciendas tu mira láser O no me verás durante el resto de la partida Solo me importan las placas que uso en mi collar Sobreviviste, buen trabajo Marcando contrato Carga, de nuevo ¿Qué pasó ahí? Creo que se ha quedado con los paracaidías Que pasa lo mismo que a mí A ver, a ver si llevo Ahora todo depende de ti Ve por la victoria Se cayó lejísimo Me voy a caer aquí en el drop Pero no entendí UAB enemigo activo ¡Epa! ¿Cómo está mi pana? Todo fino Aquí entrando mi pana Esta es la primera partida ¿Cómo se le salió? Este pana no sé qué pasó Creo que no le abrió los paracaidías Yo no sé qué está pasando ahí Creo que ha bajado Con mucho cuidado por aquí ¡Estoy de regreso! Eso la hicito mis pana, recuerden UAB enemigo activo ¡Gas acercándote! ¿Qué estás arriba? ¿Qué estás acá? ¡Marcando contrato! ¿Qué pasó ahí, po? Creo que también salta muy lejos Por lo menos tiene que caer cerca Donde estoy yo Puedo revivirlo No le abre el paracaidías No sé si llegue No sé si llegue No, cayó muy lejos Ahora todo depende de ti Ve por la victoria No estamos aquí En todo el medio del mapa Marcando contrato Vaya que tienes reflejos de gato Vaya que tienes reflejos de gato ¡Electivo entrado en el área! ¡Nooo! 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 ¡Ataqueros Team Amunio debe ser Dios! ¡Nooo! ¡Nooo! ¡Hasta es tuve! ¡Tenemos apoyo aéreo cruzado! Cappo Directo ¡Culauso admitida! ¡Canca es tuve! ¡Ganito babies! Tienen... Lo remnants de perros Estoy de regreso Solo me importan las placas que buscan instalar UAV enemigo activo Gas acercándose Ataque aéreo, Bill, ha cubierto ¡Para que ya fuera! ¡No, ya! ¡Perseguiré! Ese estado de las 5 ¡Para que ya fuiste! Si fuera, está por aquí Está apareciendo ¡Para que ya fuiste! ¡Aproximándose! ¡Zona segura reubicada! ¡Déjame jugar con tu comida! ¡Ya matanlos! ¡Gas acercándose! ¡Mua! ¡Mejora de campo! ¿Qué coñas tapas? ¡Mecal! ¡Gua! 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 La primera partida de la noche quedé solo ahí bueno, jugué a resolver la... Unos dos saludos de Venezuela en España que dan la repetición recuerden, en Venezuela la venta de Ciccolio Gaming las fundas que son brutales con anteusos con el fiel automagnético con el fiel automagnético este es el lanchar y también un lanchar 3 pro uno solo que es brutal 감을usemos a conseguir la venta des pinentes un poco mas la venta de Ciccolio los estados adoptados Ils le